Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Y la declaración anterior de Hyun Bin y Son Ye Jin sobre sus rumores de citas resurgen después de sus noticias de citas. Son Ye Jin y Hyun Bin hicieron que los fans se desmayaran con su química en Crash Landing on You. También se desmayaron mutuamente y Spach informó que de hecho estaban en una relación que comenzó poco después de que el drama terminara de transmitirse. Después de las noticias sobre las citas, muchas personas en todo el mundo han estado observando sus interacciones pasadas. Durante la conferencia de prensa del drama, los dos compartieron algunos detalles sobre cómo era trabajar juntos. Antes de Crash Landing on You, Hyun Bin y Son Ye Jin estaban en la película The Negotiation. Sin embargo, sus interacciones fueron limitadas. Ambos actores estuvieron bastante emocionados cuando se les dio la oportunidad de trabajar juntos nuevamente. También hubo algunos rumores de que los dos estaban en una relación romántica, lo que ambos negaron en ese momento. Los reporteros tenían curiosidad por saber si estos rumores afectarían su química. Los dos se rieron de la pregunta y revelaron que los rumores no los afectarían en absoluto. Hyun Bin y Son Ye Jin reveló que su gran química se debe a su deseo de trabajar juntos, no que estén en una relación romántica. El director también expresó sus pensamientos sobre los rumores de citas y dio una respuesta más humorística. Bueno, incluso ella estaba tosiendo así como diciendo, ah, lol. Son Ye Jin y Hyun Bin también muestran su lado divertido ya que discuten cuánto se parecen a sus respectivos personajes. Y Kim Hyun Yoon comparte las secuelas del proceso legal con su ex. El cantante visitó un show de KBS donde compartió sus preocupaciones y sentimientos revelados por parte de la historia y esperando un consejo de los miembros del programa. Kim Hyun Yoon confesó que se sentía nervioso a causa de lo que las personas podrían pensar sobre él. Tras una batalla legal de seis años, esta celebridad dijo que cuando está rodeado de su familia y seres queridos, siente que puede superar lo que pasó y mostrarse como una persona brillante. Pero estando cerca de otras personas se muestra como alguien solitario y se siente abatido, ya que le teme a la crítica. Además del temor de la opinión pública, el cantante y actor reveló que recibió tantas llamadas pidiendo explicaciones, que desarrolló un trastorno de pánico ante este tipo de momentos. Especialmente mencionó la vez que salvó a una persona en un restaurante. Su nombre se volvió popular en internet, pero él tenía miedo de que pudiera estar diciendo a los usuarios y se sentía tan ansioso que prefirió no averiguar lo que había detrás de las búsquedas en línea. Él también dijo que suele tener pesadillas y tener dificultades para aceptar nuevos roles en producciones porque sigue dudando de lo que puede resultar con su participación. Y B muestra por qué es un artista único en el K-pop. Dejión conquistó a la audiencia mundial con sus canciones en solitario, regalos para ARMY, looks icónicos, interacciones con los fans y presentaciones. Él es el único de los integrantes de BTS más unidos a los fans. En 2020 le permitió a B explorar nuevas áreas y explotó su creatividad como músico en los materiales discográficos de los chicos de BTS que estrenaron. Además fue el director creativo del álbum B. ARMY organizó una actividad en las comunidades en línea para festejar cada uno de los logros que el artista de la agencia de Beat Hit conquistó hace un año. Seguramente este 2021 acumuló más a su lista. A través de Twitter el fandom de BTS creó la mención de Worldwide Ace BTS B que rápidamente se colocó dentro de los temas en tendencia en distintas partes del mundo incluyendo México y Estados Unidos. Los usuarios realizaron una recopilación de los logros de Tejión como artista del K-pop. Es el primer cantante surcoreano en obtener más de 100 millones de reproducciones en diferentes canciones en la plataforma SoundCloud. Vendió 100.000 copias de la canción Inner Child solo en Estados Unidos. Ganó un lugar dentro de la lista de los 100 rostros más bellos. Tejión recibió el premio del mejor Oz del año en la ceremonia anual de los Apan Music Awards y en la lista 200 Chats Awards. Es uno de los ídolos del K-pop más buscados en internet y tiene el puesto número uno como el artista de Corea del Sur con más búsquedas en Japón. La canción Blue and Grey regresó en el lugar 13 en el chart de Billboard. Sin duda el público ama al integrante de BTS por su personalidad alegre y gran pasión por la música, lo que demostró que seguir tu corazón es la clave del éxito. ¿Y BTS podría venir a México? Dynamite fue una de las canciones más escuchadas y exitosas del 2020. El primer símbolo en inglés de los chicos de BTS entró en las listas de popularidad y debutó en el Hot 100 de Billboard. La empresa Claro, dedicada a los medios y contenido en línea, compartió el ranking de lo mejor del 2020 pop en inglés. Los integrantes de BTS figuraban con el estilo retro de Dynamite. En Twitter, BitHit publicó un mensaje de agradecimiento a la compañía propiedad de Carlos Slim por incluir el track en la lista. El post de BitHit superó los 400.000 likes, miles de interacciones y 59.000 retweets. El fandom mexicano de Beyond The Scene se emocionó ante la posibilidad de que los idols pronto visiten el país azteca. Armies de México reaccionaron de manera inmediata colocando en tendencias el nombre de Carlos Slim, MX Army, México y Bangtan, pidiendo al empresario traer a la banda a México y los internatos le dieron algunas ideas para el posible concierto de los idols. Los seguidores de los chicos de BTS comentaron que el recinto perfecto para recibir a los chicos sería el Estadio Azteca, que tiene capacidad para 87.000 personas. Miles de usuarios en redes sociales postearon divertidos memes creando porras populares mexicanas para demostrar su amor por los miembros de BTS y no sería una sorpresa que Carlos Slim traiga a BTS a México. Otras compañías de él como Zambors y Mix Up tienen una relación comercial estrecha con la agencia de BitHit Entertainment. ¿Te gustaría ver a BTS en México? Y Junko compra una nueva casa en el barrio de Itaewon. El grupo de K-Pop se encuentra disfrutando de sus vacaciones de invierno. Actualmente viven juntos en uno de los barrios más exclusivos de Corea del Sur, pero ya podrían estar pensando en el futuro. El más joven de los integrantes decidió hacer uso de su fortuna para invertir en una nueva propiedad. ¿Será que se muda? A través de algunos portales coreanos se reportó que Junko de BTS compró una nueva casa en el barrio de Itaewon. La propiedad está evaluada por más de 7.000 millones de wons. ARMY comenzó a especular sobre la compra de este lugar. No se sabe si será algún tipo de lugar para vacacionar o si se mudará de forma independiente, pues está muy cerca del departamento del grupo. Desde que BitHit comenzó a cotizar en la bolsa de valores, las ganancias de los chicos de BTS aumentaron, pues los integrantes recibieron una fracción de las acciones de la empresa y Junko podría haber invertido su fortuna en negocios de bienes raíces, algo común entre las celebridades coreanas. El valor de la propiedad es de 7.63 mil millones de wons, equivalentes a más de 7 millones y medio de dólares. La casa fue comprada durante noviembre pasado y se cree que pudo haber sido pagada con las ganancias de la venta de su antiguo departamento. Su nueva adquisición es antigua y clásica, pues fue construida en 1976 y tiene dimensiones de 637 metros cuadrados, ideal para que una familia completa viva en ella. ¿BTS se mudará a esta residencia? Algunas ARMY especulan que también podría ser un lugar para Junko y sus amigos de la línea del 99, Chen Wo de Astro, Minju de Seventeen y Jeon de NCT. La nueva residencia de Junko que está ubicada en un reconocido barrio diplomático y fue alquilada a una empresa extranjera, lo que representa un ingreso extra para Junko como inversor de bienes raíces. Y Junko podría ser el idol coreano más exitoso del 2021. Con el 2021 comenzando, ya hay muchas personas ansiosas por conocer lo que nos traerá este nuevo ciclo y por supuesto también hay curiosidades por saber qué ocurrirá con nuestras celebridades favoritas. La cadena de televisión KBS reunió a tres especialistas en predicciones y eligieron al miembro de BTS como el más afortunado. Cada uno de ellos está especializando en un área distinta, incluyendo la astronomía, fisionomía y el chamanismo. Pero todos ellos coincidieron en que Junko será quien disfruta del éxito, reconocimiento y oportunidades. Para elegir este idol se consideraron las personalidades del entretenimiento coreano que rondan los 20 años y que son regidos por el buey de acuerdo al zodiaco chino. Pero el magne de Bangtan Soyeon Dan sería la persona que tendría más éxito en los próximos 12 meses. De acuerdo con estos expertos, la pasión del idol le permitirá elevarse y lograr destacar en los puestos más altos, por lo cual tomará nuevos caminos y recorrerá para buenos resultados. Pero si esto fuera poco, también se mencionó que la fisionomía del cantante posee cualidades únicas que lo hacen apto para darse a conocer en el mundo, vivir una etapa grandiosa de su vida en sus 20 y llegar muy lejos. ¡Gracias!